Y ahora ya después de felicitar a los cumpleaños tenemos esta promoción para ustedes, vamos a checar. A ver. Este mes de los enamorados, el Cafecito de la Mañana y Sony Music te consienten regalándote el disco doble del tributo al príncipe de la canción, José José. De nueva cuenta, lo mejor del rock nacional se junta para interpretar en su muy especial estilo los mejores éxitos de esta gran figura musical. Ponte atento y dentro del Cafecito de la Mañana darán una trivia, llama al 6-2904-22 o ingresa a nuestro Facebook el Cafecito de la Mañana y listo, este CD doble podrá ser tuyo. El Cafecito de la Mañana, siempre conquistando tu corazón. Bueno pues ahí está, tenemos esta promoción para usted porque es lunes, porque es muy temprano y porque estamos de buenas, queremos que usted se lleve este disco así de buenas. Ay Pepe, es con B de buenas, no, es con G de bueno, ¿verdad? Buenas. Fíjese nada más, este disco, este disco es un tributo que se le hace por supuesto a José José y es que como es como con Rockerson, está padre porque dice los Daniels, está Carla Morrison, está Natela Purcade, Moderato, Julieta Venegas, Beto Cuevas, Café Tacuba, entre bueno, algunos, miren nada más eso que estamos escuchando creo que, si no me equivoco, ella es, es esta. Carla Morrison, ¿no? Es Carla Morrison o es la otra chica. O Natalia Lafourcada. Entre las dos, ellos son muy similares, ¿verdad? Sí, se parece bastante al estilo. Tanto la voz como el estilo son muy similares, sí es cierto. Bueno, quiere usted, oiga, quiere usted este disco, quiere este disco, bueno pues entonces mire, ¿cómo lo vamos a regalar en este momento? Ahí ya está. A la primera persona que marque al 629-04-21, ¿te parece? Así de sencillo, ¿eh? No estamos pidiendo absolutamente nada, nada más la primera persona que marque y se va a llevar este disco, regalo del cafecito de la mañana y por supuesto regalo de Sony, así es, así de fácil. Qué fácil, bueno ahorita vamos a decir el nombre del ganador. Así es, ahorita les pasamos el nombre del ganador de Antamano, muchas felicidades y les recordamos que tiene el día de hoy a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde para venir a recoger este premio con una identificación con fotografía. ¿Te quedaste con ganar, verdad? Es que se oye padre, ¿a poco no? Imagínate, imagínate estar, que se la dediques a alguien, a subele mi hija, subele. Ay no, pero mejor que no te la dediquen, significa que si te la dediquen. Pero, ¿se acaba el amor? Mande, ¿qué trae? Oye, ¿se acaba el amor en realidad? Se transforma, ¿no? O te transforma. Yo digo. Ah, pero hay unos que sí se acaban, ¿no? Hay que ser honestos, hay que ser honestos y se acaba el amor. Bueno, pues ahí está. Oiga, rápidamente entonces vámonos con esto, con este disco y vámonos con algo de música de una buena vez para arrancar el programa del cafecito del diálogo. Así es, con este hombre italiano, Tiziano Ferro, esto que se titula... No me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Me falta un poco el aire que soplaba, o simplemente tu espalda blanca. Na, 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 y ese reloj ya no andaba. De mañana a tarde siempre se paraba, como yo él te miraba. Nunca lloraré por ti, a pesar de lo que un tiempo fui. No, 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 si lo admito. Alguna vez te pienso, pero no me tocas más. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú, no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Escusas, sabes, no quisiera molestar Pero como esto puede acabar No me lo puedo explicar Yo no lo puedo explicar La negra noche y la luna llena Nos ofrecían solo un poco de atmósfera Yo la amo todavía Cada detalle es aire que me falta Y si estoy así es por la primavera Pero sé que es una excusa No, no Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú, no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Solo que pensaba lo inútil que es desvariar Y creer que estoy bien cuando es invierno Pero tú, no me das tu amor constante No me abrazas y repites que soy grande Me recuerdas que revivo en muchas cosas Na 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 Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo Te permito caminar Y si quieres te regalo sol y mar Excusas, sabes, no quisiera molestar Pero ¿cómo esto puede acabar? Pero ¿cómo esto puede acabar? Sí Pero ¿cómo esto puede acabar? Inventos novedosos y más En las notas del día